Ay, qué chulos ojos tiene esa joven, no sé qué tiene, qué me apasionó, quisiera besarla y acariciarla, quisiera que estuviéramos un tipo de olor. Una tarde al pasar por su jardín, me gusta más todo, es más hermosa que una flor, hoy solo me rompe el corazón, es mi cariño, es la sed y el amor. Tengo un amor como este bailón, a ese sí lo quiero con todo el corazón, aquellas caricias y besos que no digo dónde está y el amor. No digan no, que me viste tu amor, yo soy un hombrecito y nunca es un otario. No digan no, que me viste tu amor, yo soy un hombrecito y nunca es 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 un hombrecito. Un hombrecito y nunca es un hombrecito y nunca es un hombrecito. ¡Vámonos, vámonos, mi gente! ¡Hasta un reloj con hora, compañero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estoy aquí, acabo de llegar! ¡Algo lugarcito que quiero vacilar! ¡Ya estoy aquí, acabo de llegar! ¡Algo lugarcito que quiero vacilar! ¡Aquellas caricias y besos que no hemos de contar! ¡No digas no, que me diste otro amor! ¡Yo soy hombrecito y nunca he sido traidor! ¡Vámonos, mi gente! ¡No se agüiten! ¡Aquellas caricias y besos que nos dimos vosotros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saque la bota, compañero! ¡No digas no, que me diste otro amor! ¡Yo soy hombrecito y nunca he sido traidor! ¡Ágale, compañero! ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos, mi gente!